Bueno, ya llegamos, ya estamos aquí en Buenos Aires, es de noche, son, bueno, van a ser las 6 de la mañana, estamos en invierno, esta yo creo que es la cuarta vez que venimos a Buenos Aires a presentarnos y estoy muy emocionado y dormido, aquí está el señor Ever, quien siempre nos recibe, la gente de Snow Entertainment, y mira, cállate la boca, negra de lejos porque, ajá, mi negra nos vino a acompañar, bueno, vino a producir estos shows con nosotros y bueno, tenemos una parranda de show a partir del lunes, dos funciones en el Teatro Ópera aquí en Buenos Aires, súper emocionado porque es rolo de teatro que lo consiguió, mira, papito mi rey, y luego de aquí nos vamos a Santiago de Chile, tres funciones, ¿cómo se llama el Teatro de Chile? Cúpula. Teatro Cúpula, bueno, tenemos unas funciones increíbles, tres funciones en el Teatro Cúpula y luego vamos a estar un día de paseo por Montevideo, regresamos acá, tenemos 18 días por este lado del sur, y estos 18 días estaré haciendo show, estaré grabándoles, estaré llevándoles, bueno, todo lo que hacemos por acá, así que este George Pop arranca de esta manera, oscurito, con frío, pero con ganas de triunfar, así que les voy contando mientras nos van pasando las horas y los días. Bueno, ya nos despertamos, ya, mira cómo se puso la negra, ya no doy declaraciones, la pantoja, pues, saliendo de la cárcel, saliendo de la cárcel. Bueno, llegamos a Shoga, Shoga es lo máximo, se los recomiendo de corazón, Shoga te maquería, siempre venimos a Shoga, venimos con Ever, Ever está aparcando el carro, ¿sabes que aquí para aparcarse es como Madrid? Así que estamos ya arribando, ¿cómo estás, mi amor? Un besito. Encantado. Encantado. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ellos están cerrados, miren, esto es una rumba, ellos están cerrados y abrieron solamente para que nosotros veníamos a almorzar, imagínense qué buena gente son, yo por eso los quiero tanto, así que, bueno, vamos a comer aquí, vamos a almorzar, si vienen a Buenos Aires, tienen que comer Shoga te maquería, si les gusta el pescado, si no son de carne como la negra, la negra llegó más al país de la carne, pero no es de carne. No de este tipo de carne. Es que yo quiero ayudarla, pero no. Entonces, si quieren, pues, comer otra cosa que no sea carne, Shoga te maquería, se los recomiendo de corazón. Bueno, ya salimos de Shoga te maquería y vamos a conocer, vamos a ir a la sala para conocerla. Entonces, miren, se han metido dos integrantes a este show, llegan sus nombres, séntense. Yo soy Valentina. Daniel. De Maracaibo. Ellos son, ella es la hermana de Rojo, ¿cómo es que se llama Rojo? Humberto. Humberto. Que nos ayudó la función pasada, entonces, bueno, ahora ella está con nosotros también de faranduleo, pues, de conocer, de conocer, y la negra aquí escondida. Parece, parece, parece. Entonces, estamos ahorita por Santa Fe, y vamos ahorita a cruzar la 9 de Julio, que fue una de las avenidas más anchas del mundo. Y vamos a ir, vamos a pasar por la sala, teatro, ópera, y de ahí nos vamos a Puerto Madero. Así es. A dar una vuelta de reconocimiento. Quiero que la negra se enamore de esta ciudad. Para que se quede una buena vez. Quiero que la negra se enamore. No sé por qué yo soy tan pro Buenos Aires, negra, no sé. Pero bueno, me gusta mucho Buenos Aires. Me gusta mucho Buenos Aires, me caen muy bien los argentinos. Me encanta su cultura, me encanta su comida. Me gusta mucho, 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 me gusta mucho. Cuando estamos montados en un taxi, ahora es más cómodo porque tenemos carros en Buenos Aires. Tenemos el carro de Ever, que es un, esto que es un Lamborghini, no que es el que es el carro de Ever, entonces, necesito de paquete. Entonces, es más cómodo que grabar en un taxi en un taxi. Aquí en Buenos Aires, la visera te llega aquí. Entonces, sacas la cámara y la cámara siempre va como pegada así. Entonces, va mal, todo mal. En esta oportunidad, tenemos un carro más espacioso y entonces vamos más cómodos. Listo. Y además, tenemos muy buen clima. Aunque los argentinos se quejen, ¿hace cuánto? Como 12, 15. Está muy bonito como el 12, creo. Está fresco, rico. Está soleado, tiempo despejado. Van a ser unos días increíbles porque además no se vienen lluvias. Porque aquí cuando llueve negra, llueve. Es como Caracas. Bueno, aquí está, la 9 de julio. Y para todos los argentinos que me siguen aquí en el canal del George Pop, que viven por acá, que viven en otros lugares, pues aquí tienen su 9 de julio. No hay mucho semáforo. No soy yo, es la vía. Lo que ves al fondo, negra, está el obelisco y está la cara de Vita Perón. Que de alguna manera, en Cuba, trataron de hacer lo mismo con la cara de Che Guevara en la Plaza de la Revolución. Ahí es donde tú puedes ver que ambos países tienen principios de izquierda. Principios que no llevan a nada. Pero bueno. Aquí empieza corriente que es como la calle de los teatros negros. Este es como... No, ya termina, como bien dicho. Pero... Como Times Square, puede ser. Pero más atrás hay más, también desde allá hasta acá. Yo he estado en este, estuve yo, en el Nacional, viendo una obra. Ah, ese es bonito. Pero esta calle es muy bonita de noche. Pero ahora vas a estar en este. ¿En cuál? Ya vas a ver. Este es el teatro. Miren qué maravilla. Mira, aquí está Erika de la Vega. Aquí un señor que se llama, no sé cómo se llama, Chaqueño Palavecino. Y George Harry. Mira tú. Mira tú, qué bonito. Ahí está, ahí está, ahí está. Qué emoción, pero vamos a tomar... ¿No nos podemos tomar una foto? Sí, claro, me estoy estacionando. Ah, no, vamos a poner una foto aquí. Vamos a hacer aquí el vandalaje. Y vamos, ¿no? A la vez. Qué miedo, ¿qué es esto? ¿Quién? Ah. Se cayó. Bueno, nos van a enseñar el teatro. Nos estábamos tomando una foto. Hicimos hasta un boomerang. Pónchalo ahí, Alvarito. La foto que nos tomamos frente a la ópera. Bueno, nos van a mostrar acá. Bueno. ¿Puedo grabar? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Es un para un blog mío, para un blog de YouTube. Pero escucha, esto es fácil. Vení, me llena dos sopes, hermano. Tenés derecho. Muchas gracias. ¿Cómo está? Encantado. Un placer. Un gusto. La verdad que... No, yo contentísimo de estar acá. Un lunes y un martes. Fin de mes. No hubiese estado en crisis como estamos, ya eran cuatro o cinco. Sí. Pues amén, volveremos, volveremos. Era mucho más grande. Ah, era mucho más grande. Sí, tenía dos mil setecientos localidades. Wow. Igual fue otro. En el año setenta, ochenta, noventa y siete. Lo tiramos casi abajo y lo achicamos a mil novecientos. Porque empezamos, hicimos durante diez años todas las obras de Broway. Ok. La ópera, Miserable, Chicago. Entonces, trajimos todo el escenario para adelante. Ah, y por eso fue que se achicó. Claro, para tener mucho más espacio atrás. Este es el único teatro en Argentina que podés hacer lo que quieras. Incluso este año iba a venir el Rey León. Ajá. ¿Viste lo que es el Rey León? Sí, enorme además. Y bueno, el único lugar que entraba en Argentina era acá. Pero hoy como están las cosas en 1900 estadios. Está muy bien, sí, espectacular. ¿Qué arma y desarma? Esto es enorme. Es lejísimo ese segundo. O sea... No tengo otro paisano. Wow. Ah, Marco. Wow, pero qué increíble esto. Miren qué bonito el lobby. Encendido. Miren lo que es el segundo piso. Sentado allí, usted no sabe lo que es el vértigo que da miedo para abajo. Increíble este lugar, de verdad. El teatro más grande que me he presentado en el mundo. Y mira que me he presentado en teatro. Pero este es el más grande que me he presentado en el mundo. Teatro ópera aquí en Buenos Aires. Impresionante. Sí. 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 Negra, tus palabras, tus impresiones. No, no, no. No lo sé. Negra, nunca es suficiente, ¿ah? Yo, claro, porque son las gaitas de ti. O les de antes. No, uno no puede bailar ahí arriba. No, no, no. Olvídate de eso. Ni venir de tacón. Olvídate de eso. Sí. ¿De quién es esa canción? Fíjate, yo no sé, pero está heavy metal. ¿Quién la puso yo, Harry? Yo. Sí, sí. Ese es un mensaje de García que te tengo, Negra. ¿De dónde es esa gente? Esto es estereobomba. Bomba estereo. ¿Y sabes qué dijo? Que si tiene madera de Maracay. Este es bomba estereo. ¡Gracias! ¡Gracias!